A ver cómo reacciona Coca-Cola a los resultados que publica este miércoles. Aunque lo de menos son los resultados en sí, lo que importa en realidad es la reacción del precio a la noticia. Y ya no tanto hoy como en los próximos días, dado que sabemos que el mismo día que se confiesa ante el mercado, muchas veces la volatilidad se dispara. Y lo normal es que al final el título siga con su tendencia de fondo en los siguientes días-semanas. Dicho esto, tenemos al título nunca narcista desde hace algo más de un año y o mucho cambia las cosas o todo sugiere que el precio terminará atacando más pronto que tarde la importante zona de máximos del año pasado que son máximos históricos de febrero en el entorno de los 60 con 13 dólares. Digamos que ahí es donde está la primera resistencia de verdad. Por encima se colocaría en su vida libre absoluta. Parece cuestión de tiempo o más bien de poco que se ataque esta zona de control. Por abajo, y aunque es verdad que el precio está muy alejado, existe un soportazo, un nivel de soporte muy importante en los 37 dólares que son los mínimos de 2013, de 2014, de 2015 y del pasado mes de marzo de 2020. Es un soporte ahora mismo nada operativo, pero bueno, no deja de ser curioso la importante zona de soporte que tiene este título en términos de medio y largo plazo en ese nivel de los 37 dólares. Vamos a ver cómo reacciona el título en el corto plazo en los próximos días, pero lo normal es que más pronto que tarde intente atacar los máximos históricos.